Estoy agradecida con Dios por haberte permitido que llegaras a mi vida. El día de hoy compartiremos esta alegría con familiares y amigos. Tú estarás acompañada por gente que te estima y que de igual manera aprecia a nuestra familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.